Buenas noches, mi nombre es Valeria Montes y vengo a dar mi vida por usted si es necesario, jefa. Dios mío. Lo que todos nos preguntamos y después de esto, ¿qué es lo que pasa? Por favor, cuéntenos. ¿Cuál es el cirujano para que te hagan? Sí puedo cambiarle la cara. Oye, yo también quiero ir, yo también. ¿Qué podemos esperar, Carmen? Dios mío, bueno, la diabla obviamente en esta temporada va a estar pues al lado mío, al lado de Catalina. A ti, cerquitita. No le digas diabla de Herónica. Lo dijo ella, no yo. Es como durmiendo con el enemigo porque la vas a tener ahí cerca. Y yo te voy a decir una cosa, de esa escena que acaban de ver a la temporada que arranca esta noche, pasan dos años. Pasan dos años y obviamente durante esos dos años pues la diabla se ha ganado la confianza de Catalina y es una de sus mejores agentes. Pero qué difícil de vivir para la pobre Catalina que tiene que estar prácticamente luchando en contra de su hija. Esa mezcla de sentimientos porque tú eres policía y tu hija es narcotraficante. Sí, es muy fuerte. Realmente fue un giro loquísimo que se le dio a la historia ahí. Yo quedé como, ¿qué pasó? ¿Pero qué es esto? No entiendo de verdad el odio que siente Mariana hacia Catalina. No lo logro entender hasta el día de hoy, pero básicamente Catalina lo que no quiere es que le maten a su hija. O sea, ella sabe que es una criminal, sabe que va a tener que extraditarla, sabe que va a tener que apresarla, pero lo que no quiere es que en una balacera se la vayan a matar. No quiere, no quiere. Veo que en esta nueva temporada, después de 10 años de trabajar ustedes dos juntos, de repente vemos un empoderamiento femenino. Catalina ya no tiene supervisores hombres, es la directora en Colombia. ¿Cómo lo sienten? No, ha sido fabuloso. No, yo no lo siento, la única que lo siente... La que lo manda. ¿Quién? Seamos claros. Dale, dile, dile. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Quién le manda? El fondo de todo eso es el que más va a gozar es el Titi, que ahora está rodeado de puras mujeres guapas. No, no, no. ¿Cómo lo mandan? Lo he podido gozar, pero de verdad, de verdad, de verdad, el amor es de una. La que nació Pacto de Opatra no pasa de julio 6. Pero lo bonito de acá, lo bonito de acá es la oportunidad que le dan en el cambio de milenio, en el 2019, a la mujer. La mujer hoy, lo que está pasando hoy en el gobierno de Estados Unidos, el Senado lo manejan las mujeres. Y en mi casa me maneja a mi mujer. Así se hace. Eso ha sido de toda la vida. Toda la vida. No. Ay, 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 ay. Ay, 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 diga yo lo contrario. Ay, Dios mío, me está llamando mi esposo. Mi amor, yo no tengo la culpa de que el Titi esté aquí. Además que todo lo que voy a hacer con este cuerpo es por trabajo. No quiero que me secuestren. Vamos a hacer cositas. Ay, Dios mío, qué fuerte. Mira, pero vean acá, y toda esta humanidad. ¿Esto lo tocas tú toda la novia? Bueno, claro. Dios mío. No, ya lo conozco al derecho y al revés. Ay, ay, ay. Yo creo que es oro aquí. Pero lo bueno que tiene esta mujer es que en su casa come rico y en la serie come rico. Ay. Oye, a partir de hoy, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a ver? Creo que todo gira alrededor de una nueva droga, ¿no? Todo gira alrededor de una nueva droga. Pues este señor arranca fabricando una nueva droga, una droga artificial, sintética, gracias, que se llama el XY4, y obviamente va a ser como el boom y el descubrimiento de esta gran temporada y todo sí va a girar alrededor de esta nueva droga. Y todo lo que viene y se va a desencadenar por esto, porque es una droga que trae efectos muy, muy dañinos al cuerpo. Número uno del rating, definitivamente. Ay, Dios mío. ¿A quién hay que verlos? Verónica. Nueve. ¡Ay! Oye, mi Ibero. Ay, a ella le preocupaba, a ella le preocupaba. Lo bueno, mi amor. Ahora sí, sí, mi titi. ¿A qué hora te voy a ver, mi titi? Todas las noches. ¿A qué hora te tengo que ver hoy? Todas las noches. Tú lo dejo, te lo digo yo. Les digo a qué hora. No se preocupen, no se pierdan el gran estreno del Final del Paraíso. Esta noche a las nueve de la noche, ocho centro, claro, está por nuestra cadena, la mejor Telemundo, pero antes de este gran estreno, tampoco se puede perder. Si eres de los que te enamoraste de Betty en New York, no te puedes perder esta noche a Jackie Bracamontes junto a todo el elenco, muchas revelaciones y hasta una gran sorpresa musical en la gran noche de Betty en New York. Y después se queda pegadito para el Final del Paraíso. Chicos, gracias. Ah, vamos a ver. ¿Estás enamorado de esta historia? Aún hay más. Ellos lo revelarán todo. Tenía un clip ahí en la boca. Lo puedo describir como el día más feliz de mi vida. Esa es Beatriz. Jackie Bracamontes confiesa a todo el elenco. ¡No me digas gordo! Ni el diminutivo. Además, ¿estás listo para ver a tu nueva Betty? Una gran sorpresa. La gran noche de Betty en New York. Esta noche a las 8-7 Centro por Telemundo. Pues ya lo sabes, especial e inmediatamente, ahí estaremos viendo el Final del Paraíso, chicos. Estoy emocionada. Yo tuve la oportunidad de ver este primer capítulo. Y prepárense. Ahí que ahí estaremos. ¡Dios mío! Muchísimas gracias. El abogado de Claudia Calván le solicitó al abogado de Chiquis y de Lorenzo que demuestren que efectivamente perdieron contratos luego de que Claudia hiciera todas esas tremendas declaraciones que todos conocemos. Bueno, pues parece ser que hoy tenían, hasta este día tenían...